Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Racing TV. Hoy programa especial. Estuvimos en el partido de beneficio por la fundación Brian Balsano, Turco García, el mago Capri, a jugadores que han pasado por Racing y jugadores del exterior. Vivilos acá en Racing TV en un programa muy, pero muy lindo. Mirá los jugadores, qué cracks, señores. Esto es lo que tenemos para el programa de hoy. Gracias. Hacen hoy partido especial. Beneficio Fundación Brian Balsano. Aparentemente uno de los primeros jugadores que llegó. No lo veo con ropa deportiva. Un jugador que le hemos atajado un penal y todavía no apagó el asado. Turco García. ¿Cómo te vas a hacer? Es la realidad, a ver, es la realidad. Poneme, por favor, director, póngame el penal ahí abajo. Poneme abajo el penal que está acá. Increíble, nos prometió un asado y todavía no cumplió. ¿No fuiste a venado o no? La verdad que no fui. Y bueno, cuando vas, te está alasado. Sirio, tuitica, rayos, señores, en Racing TV. Bueno, sensaciones de haber llegado así al estadio de Racing. La verdad que espectacular porque encontré todo mucho mejor, muy lindo. Y como te decía recién, me hubiera gustado estar en esta época. Y cambió un poquito la mano, me parece. Sí, me encanta, me encanta. Se lo merecen porque es una hinchada espectacular. Es un club bárbaro. Y se merece, está como está. La verdad que felicitaciones. Hacía mucho que no estaba y bueno, uno lo sigue, por supuesto. El club, el equipo espectacular, el técnico que tienen, muy bueno. Y están haciendo las cosas bien. ¿Cómo es esto de venir a una mano un domingo a esta hora? Nada, cuesta cuando empezó a llover, pero ahora se está poniendo lindo. Y se sacó lo de anoche y se viene ya. Y una vez que pisás un campo de juego, tratás en lo mejor. Hay delanteros importantes en tu equipo. Está el oro Fabiani, el turco García y Tuiti Carrario. Si vos fueras técnico, ¿cómo pararías ese tridente? Y hoy... Ojo que viene el técnico, para que viene el técnico. Llegó Carrario, Chango. Carrario, un amigo. ¿Cómo andas? Bien, bien. Estamos viendo cómo se pararía él. Igual que no escucha, a ver si todavía... El problema es cuando me mueva. Pero no sé, me tiraría un poco mal costado y lo dejaría jugar a ellos, así no me silban. Ahí está. No tocan la pelota. Esa es la estrategia. Turco, ¿cómo estás para jugar esta tarde? Bien, bien. Estoy entrenado. Ayer estuve, hice 15 kilómetros en Palermo y después masaje y ahora vine para acá. ¿Qué jugador te gustaría jugar nueve? Recién lo que iba a pasar al oro Fabiani y tal vez es la dupla delantera. Fabiani y Turco García. Y vamos a tener bastante peso arriba. Una dupla ofensiva con mucho peso. Sí. No te vamos a hacer goles, pero lo vamos a pisar a todos. Minutos antes del partido, beneficio para la Fundación Brian Balsano. Estamos con Alejandra, madre de Brian. Bueno, contanos qué se siente haber llegado a este día tan especial, empezar a ver que llegan los jugadores. La verdad, estamos emocionados y agradecidísimos con los jugadores, con la gente de Racing, con todos ustedes. Porque todos los empleados de Racing han venido a colaborar a Don Oren. Y se tomaron el día, dejaron a su familia, a sus hijos para venir acá, para ayudarnos, darnos una mano para poder cambiar vidas realmente. Así que estamos... Son muchas emociones juntas, se juntan muchas cosas. Pero nervios, nerviosismo, yo le digo, voy a comer cuando vea a la gente y que esté el partido. Contale a toda la gente que nos vea a través de Foxport y la página del club. ¿De qué se trata la Fundación? ¿Qué necesitan? ¿Qué buscan? ¿A dónde pueden conectarse con ustedes? Bueno, nosotros... La Fundación se creó a partir de la enfermedad de nuestro hijo. Como no encontramos curas, digamos, no curas, no se dice curas, sino tratamientos y cosas así para nuestro hijo, con patologías neurológicas. Empezamos a buscar y nos dimos cuenta que en otros países había alternativas, había tratamientos. Y acá se te cerraban mucho las puertas, lamentablemente. Aunque tenemos médicos excelentes, pero a veces estamos un poquito atrasados en algunas cosas. Entonces, empezamos a buscar, encontramos cosas, Brian está vivo, porque lo desahuciaron varias veces, pero él sigue, la sigue peleando, encontramos cosas, sigue mejorando. Y nos dimos cuenta que había muchas familias que le pasaba lo mismo que a nosotros. Entonces dijimos, la gente se tiene que enterar de que hay esperanza. Y abrimos la Fundación y ahora tenemos varios chiquitos, varias familias, que gracias a Dios con esos tratamientos le cambias la calidad de vida al nene y cambias la familia completa. Hola. Soy Marcelo del Pagio, músico argentino, de Avellaneda. Están viendo Racing TV. Chango Cárdenas, bueno, lo conocen ya varias veces en Racing TV, Chango. Seguro. Bueno, ¿cómo estás, viejo? Te noto muy metido con la biroma acá, como para tomar nota de cómo están los jugadores. ¿Ya sabés más o menos cómo va a formar el equipo? No, ya tenemos, viste, la lista de los jugadores y bueno, después vemos quién es para hacer los cambios. Supongo, pero viste, como siempre, algunos faltan, entonces tenemos que estar atentos. Si alguno no vino, entonces ahí incorporamos a otros. Hay una dupla interesante que es Turco García o Brofabiani. ¿Cómo la ves ahí en la delantera de tu equipo? Y va a ser un equipo livianito adelante. Sí, claro. ¿Te divierte venir a jugar estos partidos y más en la gancha de Racing? Sí, primero que me pone muy contento volver acá, que siempre es una gran alegría. Segundo, siempre que sea para ayudar, me pone muy contento. Imagino que no va a ganar ningún tipo de picardía para con el rival. Es un partido amistoso en este caso. Sí, seguro. Lo importante es que venga gente, que colabore, que se divierte y la pase bien. Puerta de vestuario de visitantes, señores, es raro porque el 10 de Racing está de visitante y no en el local, en este caso porque juega en el equipo de las estrellas de América, Rubén Paz. No sé si le falta ni que lo presente. Rubén, gracias por pasar por Racing TV. Sensaciones de estar acá de vuelta en el cilindro. Como jugador, aparte. Sensaciones, aparte que hablaba con un colega. Es la primera vez que conozco esta parte. Claro, siempre fue del otro lado. Aparte, viste, cinco años acá y la verdad nunca había entrado acá la primera vez. Y sí, contento porque estamos con una barra de muchachos que han pasado por distintos clubes y charlamos contando historias, anécdotas y qué están haciendo. Y a la vez la parte solidaria que nos trajo hasta acá, a Buenos Aires, y poder compartir, convivir e intentar hacer algo ahí adentro de la cancha. ¿Habrá un tiro libre así mágico como en tu época de jugador o es lo que tenés guardado para este partido? Y si se puede, ahora lo estaba presionando el entrenador, que era el capitán, la pelota quieta era mía, los penales eran míos. Así que, no sé, vamos a ver lo que va a ser con la charla del entrenador acá, si sirvió la presión o no. ¿Qué trajiste en el bolso? ¿Podemos ir a ver el bolso de Rubén Paz? A ver, pasémosle. Si hay uno en bolas, pasamos, estamos a Rubén Paz. Buenas. A ver, el bolso de Rubén Paz, señores, en Racing TV. Pueden seguir hablando acá, pues. Esto es de un muchacho que se llama Antonio Pacheco, jugador de Peñarol, que me lo regaló. ¿Es todo regalo? Todo donado. Esto es de Ubaldo Filiol, gran amigo. ¿Hoy jugás con esa? Voy a jugar con esta abajo, porque es un recuerdo, aparte de un amigo, de un gran arquero, que ha hecho historia acá en todos lados. Y después alguna pelota quieta o algo que traje, vamos a ver si no lo dejo acá y lo puedo llevar. Ahí está. La última del otro equipo está el Turco García. ¿Jugaste una vez con el Turco? Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y recuerdo del Turco, porque no te va a tocar marcarlo, pero ¿qué le dirías a tus defensores? El recuerdo que tengo, que es un gran tipo, nos divertimos dentro y fuera de la cancha. Y adentro de la cancha, la verdad, que nunca pensé encontrar en poco tiempo una relación futbolística tan buena como con el Turco. La verdad, que es un recuerdo barro, la verdad, que es un recuerdo barro, aparte nos divertíamos, la pasamos bárbaro. Le he pedido tanto a Dios. Que al final los domingos Por la noche más tardan Siendo juntos a la paz Cartas de amores mejor Se secan con el sol Lejos de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como el juntos a la paz Nada como el juntos a la paz Mil caminos desandar Pero no, no lo perdí Es héroe que hay en mí Nada como el juntos a la paz Sé su nombre, sé su edad Y sus gustos en la intimidad Cuando un corazón se entrega Y el mañana nunca llega Qué más puedo hacer Nada como el juntos a la paz Y caminos desandar El honor no lo perdí Es el héroe que hay en mí Nada como el juntos a la paz Bueno, Mario, primer partido de la cancha de Racing ¿Cómo lo he visto personalmente? Bien, contento, contento, gracias a Dios Conseguimos los tres puntos Que es lo que queríamos, ¿no? ¿Cómo te viste vos al entrar por primera vez al cilindro con la gente? Nada más lindo Un momento especial Gracias a Dios se nos dio los tres puntos Que es lo que queríamos Más allá de lo personal Que por ahí Uno era el segundo partido El primer partido del arranque Pero bueno, lo importante es que el grupo está bien Está creciendo Estamos en un proceso de crecimiento Y eso es lo importante Y ahora vas a vivir una semana especial ¿Cómo te pensás que vas a vivir la previa del Clásico? Especial Como dijiste, especial Un Clásico siempre es algo Un partido aparte Que significa muchísimo Todo jugador quiere jugarlo Y ganarlo, sin duda Pero bueno, a partir del lunes Ya lo vamos a empezar a trabajar Ahora a disfrutar este triunfo ¿Cuánto vale el primer triunfo del campeonato? Y vale mucho Por varias cosas Había que cortar rápidamente la derrota Con Rafaela Que había sido dolorosa Porque es el partido previo al Clásico El primer partido nuestro en casa Así que por muchas circunstancias Fue muy bueno el triunfo También parece que los futbolísticos Racing fue mucho más... Sí, la verdad Yo creo que Más allá del resultado, obviamente No, no El resultado siempre es lo más importante Pero en este caso Nos vamos muy conformes Con el rendimiento del equipo En los 90 minutos En todas sus líneas La verdad que Racing Ha jugado un gran partido Y ahora la última que te hago ¿Cómo se vive esta semana Previa al Clásico? Sí, sí, sí Ansioso, ansioso Hay que... Pero con tranquilidad La vamos a preparar bien La vamos a trabajar bien Y bueno, con la idea de poder darle La alegría más grande Que puede llegar a tener un hincha Después de lo que es un campeonato, obviamente Que es ganar el Clásico Y caminos desandar Mega bola, mega bola, mega bola Lotería de la provincia de Buenos Aires Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud Asistencia 0800-444-4000 Asistencia 0800-444-4000 Música Fabián Ayala, uno de los más sólidos defensores que hubo en el partido Por lo menos en este momento Intacto en el pique y el salto de cabezazo No lo creía No lo creía Y llegaste bien en un cabezazo acá Bueno, pero nada, cuesta, cuesta Con la cabeza llego bien, ¿no? Pero mentalmente Pero después en lo físico cuesta ¿Qué se siente dar una mano en un evento así solidario? Y bueno, aportar toda tu experiencia Y obviamente un tipo que ha jugado tanto en la selección Es apoyar Apoyar para aquellos que no tienen posibilidades No cuesta nada Es hacer la presencia Agradecer a la gente que se ha acercado hasta acá un domingo Una lástima que no haya podido Por ahí el tiempo no acompañe del todo Pero bueno, estamos acá ¿Terminó partido? Raro que no te digan a 10 de entrada Tenés la 19 No, ahí ya me liquidaron Ya me sacaron la 10 Pero viste que no está Se ve que la guardaron O la van a vender para algún lado ¿Qué sentiste con el apoyo de la gente? ¿Te gritaron? Yo estoy feliz de estar acá De compartir, convivir Y pasar un momento solidario Pero con un montón de amigos acá Un montón de gente conocida Gente que pasó acá por el club Eternamente feliz Y poder compartir con toda la banda Esta que vino de algunos lados Vinieron de lejos Rubén, la última de todas ¿Sentís algún horizonte? ¿Hay algún horizonte vinculado a Racing? ¿La ves? ¿Qué puede pasar? Que te acerque, no sé Como algo Siempre hay El horizonte Digamos Uno siempre está El tema de O las ideas O lo que pretenda el club Tiene que nacer del club O de la gente que esté al frente del club Pero uno siempre Siempre quiere estar Hizo parte de la historia de este club Ya cuando firmé el contrato Y después lo que pasó Fue que un montón de gente amiga Dentro de la historia Dentro del plantel Y compañero Necesita Necesita, como te decía Muchos minutos de experiencia Con jugadores muy buenos Que tiene Pero son jóvenes Y entonces tienen que hacer el camino Para la esperanza de todos nosotros los hinchos Rubén Capra con la familia Rubén Capra con la familia Cuesta, ¿no? Porque corriste un rato y ya tenes que cargar a las dos criaturas Estoy haciendo fuerza, me parece que estoy trabajando la fuerza ¿Qué pasó en el zapatazo que tiraste afuera del área y se fue para allá arriba? La agarré muy abajo Sí, ¿no? La señal del cerebro al pie no hace caso como antes ¿Y te da bruca eso? Ah, es parte de lo que es Aparte que cuando jugaba también sabe como la tiraba arriba Porque uno se acuerda siempre de Todo el mundo tiene registrado lo que hacíamos bien Los tiros libres que tiré a cualquier lado Y no se acuerda nadie, por eso Está bueno esto de desmitificar esas cosas Porque también cuando jugaba Erraba bastante también ¿A quién viste muy bien en el partido hoy? También Cancedo, ¿no? Cancedo y Caldera creo que son los que mejores condiciones tienen Están físicamente impecables Y juegan muy bien al fútbol Después, Gaby y Cedrez también están muy bien Todos de alguna manera u otra Pero bueno, ellos se destacan porque están físicamente muy enteros Para cerrar, ¿le podés contarle a toda la gente de Racing TV De qué equipo son tus hijos? Me salieron de Racing los 2, che Así que bueno El chiquitito tiene un año y 8 meses, todavía no sé Pero esto Dicen que son los de Racing Quieren venir al cilindro un día que esté un partido Así que el chiquitito Cuando yo me retiré Nació un mes antes del retiro Así que imaginate No me dio a jugar Y el otro si entró El más grande entró acá a la cancha En mi último paso, en el 2005, en el 2006 Hola, buenas tardes Yo soy Andrea de Rubo Entrenadora de saltos ornamentales de Racing Sí, sí, gracias a Dios Es la décima temporada que estamos en el verano Acá en las piletas del estadio Y hace un año que podemos entrenar en el SENAR En el Centro de Alto Rendimiento Los inviernos Así que ya a partir del año pasado Y el año este que viene, 2013 Vamos a tener continuación en el entrenamiento Que es muy importante para nuestra actividad Y decime ¿Cómo viste a los chicos de diferente este año Habiendo tenido el apoyo del SENAR? Es muy importante poder haber ido a entrenar al SENAR Porque no se pierde el entrenamiento De los tres meses de verano Y se puede continuar Tenemos chicos campeones nacionales Y subcampeones nacionales Con un entrenamiento de seis meses Esto es un proyecto a futuro Pero la continuación Y el apoyo a la Secretaría de Deportes Es muy importante Contanos un poco de los chicos que salieron campeones Y de cuántos son los que están participando de la actividad Mirá, nosotros tenemos acá en la escuelita Durante el verano Casi 60 nenes de todas las edades Y el grupo de entrenamiento somos diez Que si Dios quiere este año Lo vamos a incrementar Para poder tener más competidores para la institución ¿Cómo tienen que hacer los chicos que se quieren acercar Para venir ahora a la pileta Y a ver si se pueden meter en la actividad? Mirá, la actividad es gratis hasta marzo Después va a tener un costo mínimo Como cualquier actividad deportiva del club Pero ahora martes, jueves y sábados A las tres y media estamos entrenando acá Y a ver, contanos este año ¿Cuál puede ser la actividad, la meta Que están ustedes planificando? Sí, nosotros estamos planificando El torneo nacional El primero de 2013 En Córdoba Fuimos invitados Y vamos a representar a Racing En el torneo nacional Esa es la primer meta Bueno, y tenemos un... Es selectivo Contanos, ahora que por ejemplo estamos viendo a los chicos de la colonia Que pegan gritos cuando lo ven saltar a todos los... Es un deporte muy atractivo Cuando... Ahora es la mañana y hay pocos chicos Pero cuando saltamos a la tarde Llamamos mucho la atención Porque es un deporte de riesgo Vistoso Donde los chicos tienen que tener mucho coraje Para tirarse Habilidades Entonces llamamos la atención Y nos aplauden Nos piden que hagamos saltos Se tiran de a dos y de a tres Hacen saltos fantasía Y la verdad que es algo muy entretenido ¿Y históricamente Racing tuvo algún competidor Que haya llegado bastante lejos? Históricamente Racing tenía un equipo de saltos ornamentales muy bueno Con campeones nacionales Participantes de sudamericanos Pero por la poca ayuda que tenemos de afuera Por el deporte en Argentina No llegamos a más Necesitamos apoyo Las masgas切mente La boda de los estufades Másiltrez No Lleves Los Tens El Impresione Light Tens Glow Con Espíritas Infos Tuviste que el radio metió un gol, lo dedicó a la cámara Y nuestro camarógrafo estaba dormido o estaba en el otro barco Estaba en el otro barco, sí, aparte me olvidé Con el labo que tenía, ni sabía que había hecho el gol Lindo volver a jugar en esta cancha Sí, hermoso, la verdad está bárbara Está bárbara, y bueno, espero que Siga creciendo y que le puedan acertar Con los refuerzos Cambia mucho para un jugador jugar estos partidos Que en el momento, te pusiste algo nervioso en un momento Sensaciones, ¿hay algo comparable o esto es totalmente amistoso? No, es lo mismo, yo lo tomo de la misma manera Por eso es rogol igual Es lo mismo ahí Es lo mismo Y bueno, sí, te ponés nervioso Porque querés que te salgan las cosas Y tenés menos piernas, tenés menos aire Y te exigí un poco más Y el cuerpo a la noche ahora me van a tener que llevar en ambulancia Otro que han jugado hoy Y pasó por Racing también es el señor Osvaldo Canovio Te vimos muy bien y en forma En forma, seguimos entrenando Cada tanto seguimos entrenando ¿Qué recuerdos tenías así del público de Racing y de haber jugado acá? El mejor paso En mi carrera deportiva Tanto como jugador Creo que fue lo que más recuerdo tengo La vivencia más linda dentro de fútbol ¿Y qué se le puede decir a la gente que no conoce Racing? Tal vez que es de Uruguay o de otro país ¿Qué significa la pasión para los hinchas de Racing? Y eso es lo que vos lo dijiste, la palabra Es pasión Es pasión por una camiseta Porque pocas veces voy a acompañarme Mirá que la toqué Me tocó en momentos duros Acá Nos salvamos la promoción Y al otro año Fui campeón Racing Yo digo fuimos porque la verdad Me sentí parte de ese grupo Porque estaba siempre con ellos No, no arranqué Arranqué con Merlo Antes de haber la promoción Y al otro año me fui Pero Fue un proceso que se dio divino Se vivieron momentos muy duros Ese momento duro yo estaba presente Y supimos sacarlo adelante Y la gente lo que me acompañó Siempre en todo momento Eso es inolvidable Lo que más recuerdo tengo Es la salida por el túnel aquel Fin de partido Beneficio Fundación Brian Balsano Gran labundo de Racing Solidario Realmente excelente Oportunidad para venir en familia Ver un partido de fútbol Estrellas, figuras de Racing Figuras del exterior Todo lo que viste acá en Racing TV Chau, hasta la semana que viene Gracias por ver el video Gracias por ver el video